Como ya sabrán algunos de ustedes, ya llevamos bastante tiempo haciendo colaboración con nuestros amigos de Ultra Skins. Si no los conoces, es momento de que lo hagas. Ellos básicamente se dedican a la fabricación de skins para nuestras consolas. La verdad es que hay una gran variedad de skins para todas tus consolas. Play 4, Nintendo Switch, PSP, Xbox One, todos los modelos de Xbox One, todos los modelos de la Play 3, de la Play 4, en sí hay de todo. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrican los skins? Yo sinceramente pensé que se cobraban por algunos cientos el paquete y aquí se revendían en México, pero no, no es así. El día de hoy te mostraré todo el proceso de creación de un Ultra Skin. Por si alguna vez te dio curiosidad, sin más que decir, ¡comienza! El proceso de creado de un Ultra Skin empieza desde tomar medidas exactas de todas las consolas, de cada perfil, o sea, de cada lado de la consola que se va a esquinear. Obvio, aquí en Ultra Skin ya tienen las medidas exactas de cada consola, de cada perfil de la misma. Y ya teniendo la plantilla creada por ellos mismos anteriormente, se ahorran todo ese trabajo. Pero obviamente, cuando sale una nueva consola, hay que volver a calcular medidas. Así que el proceso de creado de un skin empieza desde que nosotros elegimos el diseño y la consola. En este caso, como fue el mismo del PSP, escogeremos un diseño especializado del canal. Totalmente original y creado por un diseñador gráfico. Así que si tú tienes tus propios diseños, igual se los puedes mandar. El trabajo de nuestros amigos de Ultra Skin es adaptarlo a nuestra consola y meter un poco de su magia para que luzca lo mejor posible. Ya ustedes les pueden dar instrucciones sobre si quieren algo en específico, como su nombre, un diseño, su gamertag, el nombre de su canal, cualquier cosa. Ya una vez tienen nuestro diseño y esté a nuestro completo gusto, queda el siguiente paso, el plotter de impresión. Aquí se juntan los pedidos de otros clientes o los que van a almacenar ya para vender después. Yo la verdad, cuando pensé en skins y su fabricación de los mismos, llega a pensar que salían de una máquina y ya como salían listos para pegar. Pero no, hacen falta otros dos procesos que veremos más adelante. Díganme quién de ustedes no se quedaría viendo esta máquina por horas. La verdad, se ve bastante chido como van saliendo todos los skins. Una vez tengamos lista toda la hoja, toca la laminadora térmica. En pocas palabras, es como enmicar el skin. Esto se hace para que los skins tengan más y no se despintan tan rápido. Obvio, duran más con una capa de protección extra, así que pues sí es la diferencia entre estos skins y otros. Ahora solo hace falta un paso más y tendremos listo nuestro Ultra Skin. El plotter de corte. Aquí en Ultra Skin igual se tienen las medidas de corte para cada plantilla, es decir, para cada consola. Aquí al contrario de los demás proyectos, se pasa uno por uno. Se tiene que calibrar correctamente porque si no se calibra, el skin no se despegaría bien, no se despegaría con el mismo plástico. Así que eso no es lo que queremos. Miren el proceso de corte, en verdad se ve bastante épico como va cortando los skins tan perfectos. Después del proceso de corte, solo queda el proceso de empaquetado. Se ponen en unas bolsitas con un cartoncito con las instrucciones para que ustedes los instalen correctamente y listo para ser enviado. Nuestros amigos de Ultra Skin actualmente tienen 22.000 likes en su página de Facebook. Ellos se comprometieron a que cuando lleguen a 25.000 likes en estos días, harán una dinámica de skins dentro de su página. Es decir, van a regalar unos skins para los ganadores. Así que ya saben, si quieren participar su página estará en la descripción. No olviden darle like a mi página de Facebook, seguirme en Instagram y en todas mis redes sociales. Este fue Xpector, a.k. el dios de esta basura. Nos vemos en un próximo video. Hasta otra.